El club Pachuca, conocido como el club más antiguo del fútbol mexicano, cuenta con una gran base de aficionados entre los cuales destaca una figura que ha ganado mucha atención, Friday Frida. Considerada por muchos como la fan más bella de los Tuzos, esta joven hidalguense de 24 años se ha convertido en una de las aficionadas más populares del país. Su atractivo y pasión por el equipo, sumado a su creciente influencia en las redes sociales, la han posicionado como una importante figura en la Liga MX. Friday Frida no solo es una fiel seguidora del Pachuca asistiendo regularmente a los partidos en el Estadio Hidalgo con el jersey del equipo, sino que también apoya al club en sus encuentros como visitante tanto en México como en el extranjero. Su dedicación al equipo es evidente y ha resonado en muchos aficionados aumentando su popularidad en los últimos años. Más allá de ser una influencer y creadora de contenido, se sabe poco sobre la vida personal de Frida. En sus inicios en el mundo del fútbol se mencionó que estaba estudiando medicina. Además, en su biografía de Instagram se presenta como fundadora de la marca de joyería Frida, especializada en piezas de plata. Aunque su perfil de Instagram tiene pocas publicaciones, su influencia sigue creciendo. En la actualidad, Friday Frida cuenta con 313.000 seguidores en Instagram y más de 274.000 seguidores en TikTok, lo que demuestra el impacto que ha tenido en la comunidad del fútbol mexicano y del país. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!